Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de la Cátedra Abierta de Filosofía de la Universidad de la Swain, esta vez con un tema muy interesante, además que es de mi particular interés. Esta es la decimoquinta sesión de la Cátedra Abierta, hemos tratado temas de todo tipo, pero esta vez nos vamos a dedicar a la relación de la filosofía con el cine. No solamente que es un tema de mi altísimo interés y por supuesto de muchos de los colegas que veo que están conectados, sino también que tenemos una persona, un directo amigo de la Universidad de la Swain y de mí personalmente, que conoce a profundidad el tema. Creo que le he dedicado años a estudiar esta relación entre filosofía y cine, todos creo que recordamos que llevaba adelante las jornadas de filosofía y cine en la Universidad de Cuenca, lleva todavía, por supuesto, recuerdo con la colega Mireia Balacios y por supuesto grupo de personas que siempre están ahí ayudando. Justo hoy comentaba con una amiga que esperamos que pronto pueda volverse a dar esas jornadas tan interesantes, en donde muchos de nosotros aprendimos muchas cosas y compartimos también conocimientos. Así que por eso es muy interesante la sesión de hoy. Está César Solano con nosotros. César Solano es licenciado en ciencias de la educación con especialidad en filosofía, sociología y economía por la Universidad de Cuenca, es máster en estudios ibéricos e iberoamericanos y además es doctor en filosofía y ciencias de lenguaje por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente César es director de la carrera de pedagogía de las artes y humanidades de la Universidad de Cuenca y por supuesto también por una parte de la planta docente de la maestría en filosofía de la Universidad de la Swain. Antes de darte la palabra, César, solamente quiero indicar a quienes están conectados que la dinámica va a ser la de las sesiones anteriores. El ponente presentará su tema durante media hora, 40 minutos, alrededor de ese tiempo y después abriremos el espacio para comentarios o preguntas. Nada más tendrían que escribir en el chat de esta sesión o levantar la mano para que yo les pueda activar el audio y el vídeo enseguida y puedan tener la palabra y hablar, si lo desean así, directamente con César. Por supuesto esta sesión también está siendo grabada porque luego, como es usual en esta cátedra abierta de filosofía, el vídeo lo subimos al canal de YouTube de la Universidad de la Swain en la sección de la Cátedra Abierta de Filosofía. Para quienes no puedan verlo hoy directamente, pero se pierden la oportunidad en cambio de conversar directamente con César. El tema de hoy es entonces Relaciones Peligosas, Filosofía y Cine, es el título que le ha puesto César a su ponencia. César, por favor, te doy la palabra. Muchas gracias, Diego. Nuevamente agradeciéndote por esta suerte de participación en la Cátedra Abierta de Bolívar Echeverría, que vienes impulsándola desde algún tiempo atrás, y que va fortaleciendo estas interpretaciones críticas, filosóficas, en el quehacer diario, no universitario, y bueno, es una cátedra además que está abierta al público en general y que ha tratado temas interesantes. Entre los últimos que, bueno, me he podido enterar y también ser parte, ha estado este no sobre Bolívar Echeverría, justamente de Diana, y este último que lamentablemente no pude asistir sobre literatura y filosofía. Bien, y claro, un poco hilando dentro de esto, vamos a hablar sobre filosofía y cine. Voy a compartir con ustedes la escena final de una película llamada Blue Up de Miguel Ángelo Antonioni, que va a servir un poco de detonante para poder ir pensando un poco en estas relaciones entre la filosofía y el cine. Bien, es un clip de más o menos unos cuatro minutos, vamos a verlo entonces. El clip casi no tiene sonido, no hay diálogos, pero al final sí se necesita un poco escuchar, porque hay una parte muy interesante de este clip. Bien. Gracias. 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 Al final, ¿no? Al final, ¿no? Él empieza a escuchar y, claro, empieza a oír sonidos que son de un juego real de tenis, no de una interpretación como lo que están haciendo los mismos. Entonces, desde esta perspectiva, un poco la invitación que quiero hacer justamente con esta con este extracto de esta película, con esta escena, es pensar si el cine, como este gran engaño, porque lo que nos está mostrando Antonioni es eso, un gran engaño. Cuando vamos al cine, cuando vemos una película, nos estamos engañando en cierta manera, pero ¿es capaz este gran engaño de generar filosofía? Esa es un poco la cuestión y claro, estas relaciones peligrosas, como lo he titulado a esta conferencia, tiene que ver con esto, si es que el cine tiene esa capacidad de generar pensamiento, de generar filosofía. Bien, con esto entonces, esta duda tiene que ser la que gira en torno a toda esta exposición que voy a realizar. Bien, vamos a compartir entonces esta presentación que he realizado para hoy. En principio, claro, tendríamos que plantearnos, y quizá hay gente que está más cercana a los estudios filosóficos, otros que quizás no, pero creo que en general nosotros conocemos que la filosofía se origina, o la filosofía occidental sobre todo, o nace, se origina, bueno, aunque son dos cosas diferentes, ¿no? El nacimiento y el origen no corresponden exactamente a cuestiones sinonímicas, ¿no? Sino que más bien, cuando hablamos de nacimiento, hablamos de algo específico, es decir, de un acontecimiento en el cual hay una fecha y un lugar establecido, ¿no? Pero el origen más bien nos habla sobre las formas desde donde algo surge, ¿no? Entonces, en este caso, claro, el nacimiento de la filosofía se ubica en el 600 a.C., ¿no? En el Imperio Griego, dentro de la región jónica, sobre todo la ciudad de Mileto, ¿no? Es un poco, si ustedes revisan manuales de filosofía, van a encontrarlo así, ¿no? Y cuando se habla de la maravilla griega, del milagro griego, ¿no? Del salto del mitólogo, están refiriéndose a esto, ¿no? De esta construcción incluso occidental del pensamiento filosófico. Pero quizás algo que abre una expectativa más allá es cuando hablamos de el asombro como el origen de la filosofía, ¿no? Es decir, que esto no sería una exclusividad de Occidente, no sería una exclusividad del pensamiento occidental, sino que, en realidad, esto estaría presente en todas las culturas humanas en general, ¿no? Bueno, pero, claro, no quiero polemizar sobre esta situación, ¿no? Si la filosofía es una exclusividad de Occidente o no lo es, ¿no? Podríamos discutirlo quizás en otros contextos. Pero lo que sí me interesa es sobre todo plantear que, claro, si bien la filosofía tendría más de 2.600 años, ¿no? 700 años quizás, y claro, el asombro más de 10 millones quizás, es decir, que el momento en el que los hombres, los seres humanos, fueron conscientes de lo que estaba fuera de ellos, entonces ahí realmente nosotros tenemos una larga data sobre el pensamiento. Pero el cine como tal es algo muy reciente, ¿no? Apenas nosotros ubicamos al cine en el 1895, el momento en el que los hermanos Lumière, ¿no? Y en Francia, mientras tanto, Thomas Alva Edison en Estados Unidos, están intentando dar movimiento a las imágenes, ¿no? Que justamente, si vamos hacia la etimología de la palabra cine, que viene del griego kine, quiere decir movimiento, ¿no? Entonces, lo que quieren hacer tanto los hermanos Lumière como Edison es dar movimiento a esas imágenes que ya copiaban la realidad, ¿no? Porque recuerden ustedes, la fotografía, ¿no? Muy anterior al cine, obviamente, ya hace lo que la pintura tenía como, en cierta medida, ese propósito, ¿no? Es decir, un poco incluso pensando en ese paradigma artístico, ese paradigma estético que se manejó desde, podríamos decir, de la antigüedad clásica, el mismo Aristóteles, ¿no? De copiar el arte imita o copia a la naturaleza, ¿no? Intenta copiar en su máxima fidelidad a la naturaleza. Entonces, claro, esto la fotografía ya lo logró, pero desde medios técnicos, desde medios mecánicos, y es por eso que, por ejemplo, la filosofía, perdón, la fotografía tendrá que esperar casi hasta los 40, los 50, para ser reconocido como un arte, ¿no? Del siglo pasado, es decir, del siglo XX. Entonces, claro, esta predisposición técnica de la fotografía hizo que ya pueda, ¿no es cierto?, copiar la realidad tal como se presenta, tal como se nos presenta, y que era, en cierto modo, ese propósito que tenía la pintura, ¿no? O incluso la misma escultura. Pero el cine, y claro, cómo nace el cine, es justamente intentando dar movimiento a esas imágenes, ¿no? Porque si ya hemos copiado a la realidad como se presenta, en cierta manera, ¿no? Esto, incluso, pero bueno, si vamos a hacer sentido fenomenológico, quizás no sería tan así, ¿no? Pero, digamos, desde algo también, desde un criterio muy general, desde el sentido común, incluso, podríamos pensar que la fotografía sí copia tal cual es la realidad como se presenta al sujeto, ¿no? Y de esta perspectiva, entonces, el cine dice, bueno, si ya hemos copiado a la realidad como se presenta al sujeto, pero la realidad no es estática, ¿no? La realidad no es una cuestión sin movimiento, sino que es algo que se mueve. Y justamente, entonces, esto es lo que los Lumière y Edison van a intentar hacer y lo logran, ¿no? Con esta máquina fantástica, maravillosa, que aquí introduzco pensamientos de Edgar Morin, ¿no? Este filósofo, sociólogo francés, que es conocido mucho por la cuestión, más bien, del pensamiento complejo, de la transdisciplinariedad. Morin, en una obrita del 56, llamada El hombre imaginario, o el cine, hace una muy bonita reflexión sobre equiparar al cine con el avión, ¿no? Porque más o menos estos dos inventos de finales del siglo XIX aparecen casi, casi al mismo tiempo, ¿no? Y Morin nos dice, si bien el cine, perdón, el avión nos permitió, claro, cumplir ese sueño que los seres humanos han tenido desde que son seres humanos, ¿no? Ese sueño de elevarse, ¿no? Ese sueño de alcanzar el firmamento, ¿no? De volar, el cine también cumple muchas fantasías humanas, ¿no? Entonces, aquí esa metáfora que Morin nos pone en este ensayo, ¿no? El cine y el avión, nos muestra un poco esta intención que, claro, que si bien el cine nace con un propósito específico, en el caso de los Lumière, de Edison, de dar movimiento a las imágenes, sin embargo, en este recorrido que el cine va teniendo, ya en el siglo XX, sobre todo, cuando se incorpora toda la cuestión narrativa en el cine, por ejemplo, y que abre espacios para que, en cierta manera, ¿no? Como lo opina Pudovki, rivalice con la literatura, ¿no? Claro, porque la literatura es otra forma narrativa, el cine también alcanza este nivel narrativo en los primeros años del siglo XX, y claro, y esto permite justamente que los seres humanos podamos cumplir estas ambiciones, estos sueños, estos deseos que, en cierta manera, no se podían cumplir hasta el momento, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Georges Mélié, Viaje a la Luna, ¿no? Donde ya el hombre llega a la luna, justamente, y, claro, y todas otras películas que podríamos incluso ubicar en la ciencia ficción, en cierta manera, van cumpliendo ciertos deseos del ser humano, ¿no? Entonces, claro, el cine es algo que aparece a finales del XIX y cobrará mucha fuerza en el siglo XX. Es muy reciente, en realidad, ¿no? Pensemos que en 1995 recién cumplió 100 años de existencia el cine, pero la filosofía es algo mucho más antiguo, ¿no? Y también pensar, por ejemplo, que filósofos clásicos hayan pensado sobre el cine es una cosa que no podemos hacer, ¿no? Es algo muy reciente y como algo muy reciente también va a tener mucha resistencia y por eso nuevamente hablar sobre esas relaciones peligrosas, ¿no? Esas relaciones en las que muchos, bueno, hablemos de muchos, hablemos de algunos pensadores, de algunos filósofos, no han tomado en serio este poder del cine para poder hacer pensamiento, crear pensamiento, ¿no? Y claro, otros, en cambio, que sí han visto este poder y han especulado, han reflexionado ampliamente sobre este tema. Bien, tomo una expresión de Máximo Gorky con relación a las primeras imágenes cinematográficas que se proyectaban, ¿no? Máximo Gorky va al cine y entonces al siguiente día comenta esto, ¿no? La noche pasada estuve en el reino de las sombras. Si supiesen lo extraño que es sentirse en él, un mundo sin sonido, sin color. Todas las cosas, la tierra, los árboles, la gente, el agua y el aire, están imbuidos allí de un cielo gris, grises ojos en medio de rostros grises y en los árboles, hojas de un gris ceniza. No es la vida, sino su sombra. No es el movimiento, sino su espectro silencioso, ¿no? Entonces, un poco esta reflexión que hace Gorky quizás sí puede estar cercano a lo que recordemos si han leído la República de Platón, ¿no? El libro 7, sobre todo en donde plantea el mito de la caverna, un poco por ahí iría, ¿no? Ese reino de las sombras. Es decir, en cierta medida, y es como lo tomarán algunos autores, es cierto que hemos salido de esa caverna planteada por Platón y hemos visto la realidad en cierta manera, ¿no? Pero el cine, incluso clásicamente pensado, la sala de cine, que recuerden ustedes, es oscura, es nuevamente ese sumergirse en la caverna platónica, porque lo que vemos en la pantalla no es la realidad de las cosas, sino más bien una sombra de las cosas, un reflejo pálido de las cosas, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar y claro, un poco, es por eso que nuevamente planteo esta intención de que para un grupo, y puede ser grande incluso de filósofos, el cine no tiene mayor poder quizás para poder reflexionarlo estéticamente, ¿no? Si es un arte o no es un arte quizás, ¿no? ¿Qué tipo de arte es? Quizás por ahí más o menos iría la cosa, pero no tiene esa fortaleza de generar pensamiento, ¿no? Lo cual, en este caso, con los años que he dedicado a esta tarea de investigar, y que incluso mi tesis doctoral estuvo enfocada en estas relaciones entre el cine y la filosofía, pero más específicamente en el cine ecuatoriano, pues claro que hay cómo hacer que el cine piense, ¿no? Hacer que las imágenes piensen. Bien. Entonces, claro, aquí tenemos estos grupos de filósofos, que un poco, digamos, de una forma muy simplista, muy reduccionista, he hecho esta clasificación, ¿no? De estas relaciones peligrosas entre el cine y la filosofía. El primer grupo es ese grupo de filósofos que no están interesados para nada en el cine, que realmente, pensemos en Wittgenstein, por ejemplo, ¿no? El gran filósofo analítico de principios del siglo XX, le gustaba el cine, por supuesto, iba mucho al cine, ¿no? Según nos cuenta la biografía de Wittgenstein, pero sin embargo nunca se refiere al cine en ninguna perspectiva, en ninguna de sus obras, ¿no? Y a pesar de que, claro, podría incluso haber tomado tomado desde su teoría figurativa del lenguaje quizás esa idea, ¿no es cierto?, de que el cine también es una forma del lenguaje, pero sin embargo no le interesa desde esa perspectiva, ¿no? Y claro, otros muchos más filósofos, bueno, digamos, de los más connotados del siglo XX, entre esos, por ejemplo, Heidegger, aunque el origen de la obra de arte, ¿no?, que más se enfoca en la cuestión incluso de la pintura, de la arquitectura, de la música, de la poesía, podría también tener un fuerte componente vinculado a la cuestión de la obra artística, cinematográfica, no hace una reflexión sobre esto, ¿no? Foucault tiene algunas entrevistas en las que habla sobre cine y que incluso habla sobre el hecho de que el cine podría ser una especie de archivo, ¿no?, pensando un poco en la cuestión de la arqueología del saber de Foucault. Foucault apunta a esto, ¿no?, si el cine tendría un valor de archivo, pero no como algo para reflexionar filosóficamente. Y claro, una de las posturas que, digamos, son más adversas en contra del cine es un poco la reflexión que emprende Julián Marías, ¿no?, discípulo de José Ortega y Gasset, en el cual le dedica, sí, una parte de reflexionar sobre el cine, pero que no llega a tener una contundencia filosófica como tal. Bien, este entonces es el primer grupo de, digamos, a quienes no les interesa el cine y ni siquiera consideran que puede servir como un ejemplo, ¿no?, como el segundo grupo de filósofos que toman películas, ¿no?, y claro, tratan de ejemplificar ciertas teorías filosóficas, ¿no?, tratan de que sirvan de ejemplo para algún tipo de forma de pensamiento, sea este ético, sea este de carácter social o político incluso, pero se quedan hasta ahí, digamos, ¿no?, una postura media ya son más tolerantes con la discusión filosófica del cine, ¿no es cierto?, pero no abren aún esa posibilidad de que el cine brinde un auténtico o que el cine sea una auténtica forma de pensar, ¿no?, sino simple y sencillamente, claro, y es común, por ejemplo, muchas veces tenemos el ejemplo de Matrix, ¿no?, de la película de los hermanos, bueno, en ese tiempo eran hermanos, ahora son hermanas, Wachowski, que justamente desde esta perspectiva es un ejemplo para esto mismo de Platón, ¿no es cierto?, la cuestión de la caverna de Platón, o para el genio maligno de Descartes, ¿no?, de René Descartes, entonces, claro, se utilizan un poco las películas para que sirvan de una suerte de ejemplificación de ciertos problemas o teorías filosóficas, pero también hay un grupo de filósofos que definitivamente ya consideran al cine como un real problema filosófico, no sólo desde la perspectiva estética, ¿no?, de pensar si el cine es un arte o no es un arte, o qué tipo de arte es el cine, sino también de notar que en el cine hay un fuerte componente de pensamiento y como quizás si leyeron ustedes el resumen, el abstract de esta ponencia, un pensamiento post-metafísico, ¿no?, un pensamiento que en cierta manera va a reactivar toda esa filosofía, obviamente occidental, clásica, ¿no?, que tiene como principales problemas los problemas ontológicos, es decir, el problema de la realidad, y el problema epistemológico, es decir, el problema de la verdad, ¿no? El cine va a abrir estas perspectivas y quizás si pensamos en esa escena final de Blue Up que vimos al inicio de esto, nos damos cuenta un poco que, claro, hacia allá puede apuntar estas reflexiones, que no solo son reflexiones de carácter estético o incluso ético o político o ideológico, sino también de profundas reflexiones en una era post-metafísica en la que, claro, no sabemos si la alternativa es regresar hacia la metafísica clásica o plantear otra forma de pensar metafísico, pero desde una postura muy personal, pienso que el cine ya es esa forma de recuperación de la metafísica y, claro, y también de la teoría del conocimiento o epistemología. Bien. Tenemos una larga lista de filósofos, o bueno, no tan larga, quizás no lo sé, que si tuviese más tiempo iría detallando cada una de las participaciones, ¿no? Uno de los primeros es Mustenberg, un filósofo alemán estadounidense, que empieza justamente en 1916 a reflexionar sobre el cine, ¿no? Pero, claro, la obra de Mustenberg es una confluencia entre problemas psicológicos y problemas filosóficos, ¿no? El problema del conocimiento, ¿no? El problema de la sensación, de la percepción. Luego tenemos la obra de Benjamin, que en este caso es una obra que apunta más hacia el carácter político, ¿no? De una visión política justamente del cine en la obra de arte y en la época de su reproductividad técnica, ¿no? Una obra pequeñita de Benjamin, pero con una riqueza tremenda, ¿no? En donde propone estos dos conceptos básicos para poder entender el arte en general, no solo únicamente el cine, sino el arte en general, ¿no? Que es esta estetización de la política frente a la politización del arte. Mohan, ya me referí, ¿no es cierto?, en esta obra justamente, ¿no? El hombre imaginario o el cine, donde es una apología justamente del cine. Y tenemos a Kabel que intenta en cierta manera conciliar esas dos vertientes del pensamiento contemporáneo, ¿no? Por una parte la filosofía analítica de Wittgenstein y por otra parte la hermenéutica fenomenológica existencialista de Heidegger, ¿no? Intenta conciliar con esa base de, justamente, ¿no? Tanto de Wittgenstein como de Heidegger intenta analizar el cine Kabel. Y claro, llegamos a uno de los más famosos en esto de los estudios filosóficos del cine, Gilles Deleuze, el francés Gilles Deleuze, que en esta obra monumental, bueno, ahora aparece, en la actualidad, más o menos en el 2015 empiezan a salir a la luz unas conferencias que Deleuze ha dado, ¿no? Unas clases que ha dado sobre filosofía del cine, es bastante extenso, son tres tomos que incluso, bueno, sinceramente he podido leer el primero y por falta de tiempo no he leído el segundo y el tercero. Pero sí la obra del 83 y del 85, estas dos obras, que es en donde justamente está esta propuesta de Gilles Deleuze, ¿no? Estos estudios sobre el cine, la imagen, movimiento y la imagen-tiempo, ¿no? Que son, digamos así, de alguna manera, el libro de cabecera de quienes van a estudiar, en cierta forma, ¿no? La profundidad de lo que es la filosofía y sus relaciones con el cine. Otra obra clásica es la de Ion Jarby, ¿no? Este filósofo canadiense, filósofo y sociólogo canadiense, discípulo de Karl Popper, ¿no? Este filósofo alemán inserto dentro de la línea del racionalismo crítico y, claro, desde esta perspectiva del racionalismo crítico, Jarby hace una exploración del cine, ¿no? Desde la filosofía y, claro, y la obra, justamente, ¿no? Otro manual, digamos así, de los que no puede dejarse de consultar es, este, ¿no? Filosofía del cine, ontología, epistemología y estética de Ion Jarby, es del 87. Luego también algunas aportaciones de Slavox y C, que no es de mis favoritos, pero sin embargo lo he revisado, ¿no? Otro filósofo que viene un poco desde la vertiente abierta por Deleuze es Alain Badiou, ¿no? Quien también hace profundas reflexiones sobre el cine en dos textos, ¿no? Pensar el cine del 2003 y Pensar el cine 2 del 2005. Y por último, un poco desde las vertientes cognitivas, ¿no? Noel Carroll, ¿no? Que también hace unas aportaciones muy profundas a este pensamiento filosófico del cine. Pero también en la obra de los cineastas, es decir, ya en las películas mismo, más incluso que en textos que nos hayan dejado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esa vasta obra, ¿no? Esa teorización que hace sobre el montaje. Einstein, ¿no? Este filósofo, perdón, este cineasta soviético, no tanto allá, pero si vemos, por ejemplo, sus películas, ¿no? El acorazado Potenti, Octubre de 1917, La huelga, etcétera, ¿no? Todas sus películas. Encontramos un fuerte fundamento filosófico, claro. La base de esto es el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, pero sin embargo también cómo lo transporta al cine es una cuestión fenomenal. También el caso del Quino Pravda, del cine Ojo de Vertov, ¿no? O las corrientes del neorealismo con Rossellini de Sica, el mismo Fellini, ¿no? Que, bueno, luego romperá y abrirá una línea más poética del cine, ¿no? Antonioni mismo que hemos visto ya este fragmento, ¿no? Esta escena final de la película Blue Up de Antonioni. De Latinoamérica también Glauber Rocha, ¿no? Este cineasta brasileño, que también hace unas fuertes aportaciones al pensamiento, ¿no? Él habla acerca de una estética tropicalista, de una estética del hambre, que es muy, muy válida en la actualidad para poder reflexionarla. Claro, Godard. Creo que una lista que no incluya a Godard es una cuestión que no, que se queda incompleta, ¿no? La obra de Godard es filosofía llevada al cine, ¿no? Toda la obra de Godard, encontramos nosotros esas propuestas filosóficas que va imprimiendo en imágenes, ¿no? No en textos, no incluso en la cuestión oral, sino en la cuestión de las imágenes. Abaskiro Astami, Panaji, ¿no? De la nueva ola del cine iraní, también con propuestas muy novedosas y que cada vez van incluso poniendo en cuestión qué es la realidad, ¿no? Y cómo, en cierta manera, construimos la realidad. Y por último, bueno, es una lista pequeña, en realidad, habrá muchos cineastas más que no los estoy considerando acá, he tomado quizás los que más me gustan, ¿no? Es una lista un poco más personal incluso, ¿no? Michael Hanekeen, que hace toda una radiografía de la decadencia europea, ¿no? El cine de Hanekeen tiene que ver con esto. Bien. Y claro, también una línea de críticos, de teóricos del cine que también aporta mucho en la construcción de un pensamiento filosófico, ¿no? Basán, en qué es el cine, por ejemplo, en toda esta recopilación de artículos que escribió en los callos de cinema, uno, claro, uno se encuentra apenas empieza a leer esta obra con una ontología de la imagen fotográfica, ¿no? Ya estamos refiriéndonos a una cuestión filosófica como Olly, Amont, Mitri, Metz, ¿no? Y también de acá, de Latinoamérica, portaciones de La Ferra, de Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz incluso tiene una especie de extrapolación de la obra de Deleuze, ¿no? De estos estudios del cine, ¿no? Él habla sobre estudios del cine contemporáneo, la imagen sintética y la imagen simulacro, ¿no? Una cosa bastante interesante para comprender el cine postmoderno, el cine de la contemporaneidad. Bien, y entre esto también surgen ciertas inquietudes ya de un orden más, digamos, de que pueden estar cercanos tanto el cine y la filosofía, porque en los dos constantemente se ha propuesto ideas de el fin o la muerte de la filosofía, ¿no? Hegel mismo ya a finales del 18, ¿no? Y principios del 19 ya estaba pensando en la muerte de la filosofía, ¿no? Cosa que encontramos curiosamente un poco más reciente, ¿no? Aunque ya prácticamente son 11 años de la obra de Hopkins, el gran diseño en donde nuevamente vuelve a repetir esta idea, ¿no? De que la filosofía está muerta, que la filosofía no da más allá, ¿no? Y algo similar ocurre con una propuesta, ¿no? Que realiza Peter Rinaway, un cine hasta inglés en el 2008, ¿no? Cuando habla acerca de esta muerte, ¿no? El cinema is dead, long life to cinema, ¿no? El cine está muerto, larga vida el cine, en el sentido de que, y bueno, antes del mismo Bazán, no habla acerca de la muerte del cine, claro, en el sentido de todos los cambios técnicos, de todos los cambios tecnológicos que el cine va sufriendo, ¿no? Él habla, por ejemplo, de la incorporación del VHS, que ya es una ruptura con relación al cine clásico, bueno, a la manera de exhibición del cine clásico en cierta medida, ¿no? Entonces, claro, hay que pensar que el cine ya no es lo mismo que era hace años atrás. Y también hay que pensar que la filosofía ya no es la misma que hace años atrás, ¿no? Y una solución que por algún tiempo estuve en cierta manera pensándola, ¿no? Pero también por ocupaciones varias no he podido seguir con esta línea, es cinetizar la filosofía, ¿no? Es decir, convertir en imágenes la filosofía, buscar el poder de las imágenes para esa recuperación de la filosofía, ¿no? Si la filosofía ha muerto o está muerta quizá, lo cual no es así obviamente, pero una de las formas de recuperación de esta nueva filosofía debe ser esta dirección que se tome con relación al cine, ¿no? A las imágenes. Ahí está una de las soluciones con relación a esta muerte de la filosofía y de la muerte del cine. Esta nueva vida que podrán tomar estas dos expresiones humanas está en esa confluencia de las dos, ¿no? En esas relaciones peligrosas en las que se hacen uno en cierta manera el cine y la filosofía. Bien, voy a dejar de lado esto sobre la discusión de si el cine es un arte y pasar más bien hacia, claro, una cuestión más filosófica de fondo en el sentido de que tenemos la realidad, ¿no es cierto? La que en cierta manera se presenta el sujeto que se me presenta a mí, ¿no? Como sujeto de la realidad. Pero también tenemos la ficción, ¿sí? Y eso, por ejemplo, claro, Platón ya lo discute en su obra y se pregunta qué es la realidad, qué es la verdad, pero ya para el cine tenemos nosotros de ser repreguntarnos de qué es la realidad fílmica y que esto abrirá grandes posibilidades de plantear quizá incluso una metafísica futura, ¿no? Bien, con esto termino, lamentablemente el tiempo es tan corto y es nuestro peor enemigo, pero creo que he desarrollado ciertas líneas para poder discutir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César, que la verdad es que nos hubiera dado, nos da muchas ganas de que continúes porque estaba muy, muy interesante la reflexión, algunas de las ideas por supuesto nos provocan algunas preguntas. Animo a quienes están conectados a que puedan levantar la mano o hacer directamente o escribirla en el chat y hay alguien quien levanta la mano enseguida. ¿sí? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Bueno, me presento primero, soy Juan Fernando Pertún de acá de Colombia, saludos a todos, un compañero que ha hecho la presentación, muy interesante primero porque quisiera hacer como también una reflexión y que sirva también de aporte sobre lo siguiente. Yo el año pasado como ustedes saben ahora el tema de la pandemia, todo eso, uno siempre de pronto encontraba en la televisión, estos medios, pues la posibilidad de entender la dinámica que estaba pasando. Yo no sé qué fue que me di por ver en una revista que es Cielo, cierto, una revista a internet, pero que hablaba de un autor que hacían reflexión, que hizo el compañero que es de apellido Cabel, o Cabel, me perdona si la pronunciación y hay un, no me acuerdo bien, pero el autor creo que hablaba como de un título entre el matrimonio, entre la, el cine y la filosofía, creo, creo que era el título o algo así, es reciente ese trabajo, es como un artículo, creo que, no sé si lo han escuchado, y yo me acuerdo que resaltaba algo interesante y era que él trataba como que de mirar si es que el cine puede concebirse como un medio de pensamiento adecuado, cierto, para afrontar algunos problemas filosóficos, cierto, y entonces empezaba como a desarrollar, cierto, con otro autor, creo que Gull Hall, no sé, no me acuerdo bien, creo, en donde con él citaba que había que reivindicar el cine como una auténtica filosofía en acción, cierto, entonces como que empezaba yo a reflexionar y ve interesante porque fue como que él buscaba era legitimar, cierto, como esos agentes de pensamiento pero que al mismo tiempo no sé desconocer que el papel tradicional que antes se concebía del cine como algo mero didáctico va a trascender y que puede llevarse de la mano con la filosofía, entonces yo reflexioné y decía oye, verdad, oye, el mundo cinematográfico si uno lo quisiera ver ¿dónde se encuentran en el mundo los más grandes polos de desarrollo cinematográfico en el mundo? Si uno se da cuenta en la India han desarrollado bastante el tema de películas pero buscaba como hacer ese aporte que yo miraba y cae como a niña al dedo que este trabajo de este artículo pues era que buscaba entender que dentro de la idea de la filosofía y el cine puede llegar a perspectiva de analizar problemas filosóficos porque sería cual y como docente porque también la ejerzo me he llevado a la conclusión de eso y que sirve mucho entonces quería dejar ese aporte y gracias y muy buen material gracias muchas gracias Juan Fernando sí en verdad esto de como bien ha expresado usted muchas veces claro el cine nos sirve como una muy valiosa herramienta didáctica claro que hay que tener mucho cuidado también a veces cuando nosotros por ejemplo ponemos una película para un poco referirnos a una etapa histórica pienso yo no es cierto es muy válido realmente nos puede servir mucho desde esa perspectiva una herramienta didáctica pero también el cine genera pensamiento Deleuze en esta obra en todo la imagen tiempo en los estudios del cine uno habla acerca de que si bien por ejemplo la filosofía genera conceptos y estos conceptos son claro los que hacen el pensamiento en cierta manera el cine trabaja con imágenes y estas imágenes son justamente las que también generan pensamiento ¿no? entonces en ese sentido no es así ¿no? el cine es una forma de pensamiento ¿no? y como insistía un poco y mantengo esta posición en cierto sentido desde mi postura personal el cine es esa forma de salvación incluso de la filosofía en la actualidad para generar otro tipo de pensamiento gracias gracias a Juan y gracias a César por la respuesta le doy la palabra a Fernando Chacón directo amigo también bienvenido tienes la palabra gracias un saludo César excelente excelente ponencia gracias Diego excelente este encuentro tan necesario tan importante aunque peligroso ¿no? como bien dice César relaciones que son bastante peligrosas pero me encanta esa iniciativa de de cinetizar la filosofía yo diría que es necesario también filosofar el cine a filosofar el cine una propuesta también digamos yo creo que sí sí más que nada por el hecho de que si hablamos de esta evolución ¿no? que ha tenido el pensamiento del mitos a logos eso que en este mundo postmoderno ¿no? de pronto hablamos un poco de Jean François Lyotard por ejemplo no hablamos del relativismo sin embargo como que el cine ha quedado muy muy fijado podemos decir un poco en ese en ese ilusionismo ¿no? que plantaste César cuando hablaste de George Mellier el gran ilusionista del cine ¿no? y como que este rato vemos a un cine que que nos muestra muchas ilusiones que nos muestra muchas fantasías ¿no? que de pronto nos ayuda a distraernos de la realidad constante de lo que tenemos de esta pandemia de todo nos ayuda un poco una válvula de escape ¿sí? pero como que se ha quedado ahí ¿no? en ese pensamiento mitológico en ese pensamiento ilusionista que nos ha faltado dar ese paso a esta transformación social a ver a este cine como realmente una reflexión profunda ¿no? un pensamiento más racionalizado exactamente más filosófico como lo has dicho no sé si bueno es mi un poco mi percepción de lo que sucede aquí ¿no? el cine americano sobre todo porque tienes una perspectiva amplia ¿no? sobre todo del cine europeo no sé si esto sucede solo acá o de pronto también trasciende ¿no? en general ¿no? en el mundo ¿qué opinas sobre eso César? bueno claro una de las cuestiones digamos incluso y por eso lastimosamente no no pude desarrollar esta esta idea ¿no? y quizá con esto me hago una autoinvitación espero no ser muy atrevido estimado Diego para quizá que haya una segunda parte de esta de esta conferencia ¿no? sí esta problemática si el cine es un arte o es un negocio ¿no? si es un show business ¿no? es un poco trillado en cierta manera ya estamos nosotros completamente seguros de que lo que hace Hollywood es un negocio ¿no? la industria del cine de Hollywood es un negocio pero en alguna medida y esto es algo que quizás con otros colegas con otros amigos hemos discutido y no hemos llegado nunca a un acuerdo pero mi postura personal es que toda película ¿no? así sea la más mala tiene algo que decirnos ¿no? y que hay que leerlo ¿no? incluso por ejemplo si pensamos en las típicas comedias románticas que es un género muy explotado en el cine de Hollywood ¿no? tienen algo que mostrarnos tienen que mostrarnos esa forma como tú lo has dicho de cierta manera de falsificar la realidad de mostrar por ejemplo el American Dream en cierta manera puesto en juego ¿no es cierto? donde el hombre blanco rubio ¿no? el más occidental es el que el que siempre está a la cabeza y claro esa generación de estereotipos que podemos nosotros irlos leyendo poder irlos discutiendo ¿no? y que en realidad son muy válidos entonces yo desde mi perspectiva muy personal y esto incluso como profesor de cine también que soy no solo únicamente de la carrera de filosofía también doy clases en la carrera de cine siempre motivo a ver cine realmente es muy difícil encasillarnos en un solo tipo de cine claro que lo que expuse y todos los nombres que he dado en cierta manera corresponden a cineastas o bien cineastas europeos o cineastas incluso asiáticos pero esto no resta que esas producciones de Hollywood también nos nos den cabida para poder interpretar algo ¿no? esto mismo por ejemplo de la actualidad esa fuerza que tienen las películas de superhéroes ¿no? que llevan más ya más de 10 años realmente que la taquilla revienta cuando aparecen este tipo de películas tienen ahí también una forma de lectura ¿no? una forma de cierta manera nuevamente ese discurso muy americano muy estadounidense ¿no? más que americano hablemos de estadounidense de 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 demostrar claro que de alguna manera ellos son los que van a salvar el mundo ¿no? entonces ese tipo de cuestiones animo el cine no no porque sea europeo o asiático latinoamericano ¿no? es mejor en todo caso todo cine es válido para poder entablar una reflexión muchas gracias gracias Fernando doy la palabra también a Jaime Quintuña que quería hacer una pregunta y creo que se relaciona con lo que recién comentabas César Jaime tienes la palabra hola hola mi estimado César qué gusto saludarle perdón que estoy un poquito mal con la conexión yo le ponía en el chat una pregunta más bien que usted justo al inicio decía yo le ponía a modo de pregunta que el cine alternativo podría también de ser digamos una posibilidad de hacer filosofía porque lo que bien ha analizado y lo que usted dice en su última parte es que Hollywood únicamente con estas películas de acción con estas películas sensacionalistas con estas películas que tienen que ver mucho con la emotividad irracional de las personas pero a veces hemos tenido la suerte de ver un cine alternativo eso le ponía mi mensaje que hay países que desarrollan este tipo de películas como España o en países como India en el mismo Medio Oriente y siempre enfocan la realidad de la vida tal como es cruda de países pobres y yo digo no solo conmueven estas películas sino más bien nos presentan el otro lado de la vida podría ser esa la alternativa a ese que dice usted perdón a este mito de salir de la caverna y encontrarnos realmente con una realidad que interpele a la humanidad y lo o sea eso sería la pregunta y créanme lo que veo aquí es que siempre este tipo de películas les toca luchar mucho para llegar a un festival y no debería ser así yo creo que debería ser más difundido que debería haber canales de difusión más amplios en el mundo porque son películas muy buenas que nos hacen pensar la vida gracias César perdón gracias bueno digamos las formas de expresión cinematográfica de cine digamos como a veces que bueno esto de las etiquetas también es un problema se habla de cine no comercial por ejemplo o cine de autor o cine arte incluso son cuestiones un poco complejas de ir tratando no voy a definir porque realmente eso me tomaría un tiempo bastante largo en tratar de definir cada una de estas pero digamos el cine no Hollywood voy a utilizar esta categoría muy grande para referirme a esto bueno que también sería un poco cruel porque realmente hay producciones de Hollywood que valen la pena que realmente también están bien hechas que tienen una reflexión muy profunda pero digamos este otro tipo de cine que un poco se dirige hacia la conciencia del espectador es válido porque también claro nos hace despertar en cierta manera nos hace que tomemos una actitud diferente incluso frente a la vida de alguna manera este tipo de cine es el que claro podríamos decir es más filosófico quizás me permiten esta expresión que el cine de Hollywood pero sin embargo yo no descarto que en el cine de Hollywood también hay como hacer varias lecturas y lecturas muy interesantes sobre este tipo de expresión cinematográfica Gracias César y un breve comentario y sigo con las preguntas pero recuerdo que en unos talleres que seguí hace muy poco tiempo sobre crítica de cine uno de los ponentes un mexicano muy muy estupendo hacía una reflexión muy relacionada con lo filosófico de Godzilla vs. King Kong esta superproducción y que nos impactó porque por supuesto en este tipo de superproducciones uno no pensaría que podrían dar mucho pie para reflexiones profundas y sin embargo se pudieron hacer Erika Torres dice la filosofía tiene una relación tóxica con todas las artes puede puede ser le doy la palabra a Lourdes Chávez ¿Puede iniciar el audio? Sí ¿Me oyes bien? Sí ahora sí le oímos Ok buenas tardes primero felicitar a César Solano por su excelente participación que en realidad nos hubiera gustado que fuera más larga porque hay muchas cosas que quisiera aclarar bueno he extrañado un poco en tu presentación la asociación un poco a decirnos de que el cine es un arte de masas es un medio popular de comunicación digamos así y por consiguiente pienso que el cine tiene también mucho que ver con la política ¿no? y que eso es fundamental porque generalmente también lleva implícito una ideología me gustaría saber también en tu experiencia como docente ¿cuánto utilizas el cine como una didáctica? ¿no? actualmente llegan muchos libros que aportan o apoyan temas de filosofía con con películas ¿no? es interesantísimo todo lo que dices porque por ejemplo también encuentro que este tema del cine de hecho como ya lo has dejado ver cae en lo que es la filosofía del arte y por ejemplo a mí siempre me lleva a preguntarme si el si el cine es más un medio o es un fin en sí mismo lo veo un poco así como como una actividad muy interdisciplinaria porque aglutina muchas 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 artes magníficas como la fotografía la música etcétera ¿no? eso y finalmente ¿qué opinión te merece el trabajo de por ejemplo Alfonso Cuarón por ejemplo en Roma? bien gracias por las preguntas bueno comenzando por esta ¿no? sobre la idea de un cine que el cine es un arte de masas Badiou Alan Badiou de quien había hablado muy brevemente hace una reflexión justamente sobre esto ¿no? el cine nace siendo un arte de masas porque era la forma más fácil de que digamos el obrero pueda asistir a un espectáculo ¿no? que frente a expresiones como el teatro la ópera ¿no? o representaciones de una sinfónica etcétera era solo únicamente para la aristocracia ¿no? esto estaba solo únicamente la aristocracia podía pagarse un precio altísimo para ir a ver un espectáculo como esto pero el cine en cambio desde su incorporación ya como un espectáculo ¿no? cuando empiezan a aparecer las primeras salas de cine que toman el nombre en Estados Unidos de Nickelodeon ¿no? en la actualidad es una cadena de televisiva más bien porque costaban cinco centavos ¿no? níquel un níquel es cinco centavos y claro esto podía el obrero pagar e incluso llevarlo a su familia para que pudieran ver y esta relación del arte de masas Badiou habla de que es claro una cuestión democrática porque por ejemplo en este otro tipo de expresiones artísticas como la ópera como el teatro son cosas ya muy muy limitadas para una élite ¿no? para un grupo muy pequeño de gente y mientras que acá en cierto sentido está la masa ¿no? ahí los obreros pero también se junta gente también de otros extractos sociales ¿no? creo que un ejemplo bastante didáctico es la película de Giuseppe Tornatore del 81 Cinema Paradiso ¿no? donde vemos nosotros por ejemplo eso ¿no? un cine de pueblo en donde se junta ¿no? está la gente pobre que va hacia una parte de abajo pero claro hay una galería arriba una galería arriba que está la gente rica y una vez que se quema este cine bueno luego ya se mezclan todos ¿no? entonces eso un poquito nos hace pensar en esta en esta en esta idea de que el cine es claro es un arte de masas y por supuesto es un arte democrático porque abre la posibilidad de que sea extenso ¿no? y esto también es otra de las posibilidades que la la filosofía necesita para este nuevo esta nueva dirección que tome porque en cierta medida la filosofía también ha sido un reducto demasiadamente exclusivo ¿no? los los círculos filosóficos también son círculos de élite intelectual en cierta manera ¿no? ya no de élite económica social pero sí de élite intelectual encerrados en las academias en las universidades y quizás claro este este cinetizar la filosofía o a filosofar el cine es una propuesta de también ir a la masa con la filosofía a través del cine ¿no? eso por una parte sí yo utilizo demasiado a veces creo que hasta descanso a mis estudiantes de tanto utilizar material audiovisual películas ¿no? cuando he tenido que dar historia de la filosofía por ejemplo es muy recurrente realmente la utilización de ciertas películas para ejemplificar ¿no? o para matizar la biografía de algún filósofo incluso dentro de la maestría ¿no? que tuvimos el módulo de historia y presente de la filosofía antigua y medieval vimos la película hecha por Rossellini ¿no? de Sócrates un poco para pensar y realmente fue claro una herramienta muy necesaria porque de esa manera incluso tuvimos una discusión tan larga que nos acortó el tiempo entonces sí es muy necesario realmente yo utilizo mucho y más aún cuando estoy ya dando clases de cine ahí no puedo yo dejar de exponer material audiovisual porque es lo que necesita este tipo de futuros profesionales y bueno con relación a Cuarón también es una relación peligrosa la que yo mantengo con Cuarón me gustan algunas películas pero otras no y Roma me parece una película que si bien trata digamos un poco como en la anterior pregunta de Jaime cuestiones que tienen que ver con con lo social un poco pero sin embargo sigue siendo una mirada desde afuera cosa que por ejemplo el nuevo cine latinoamericano no lo hace sino ellos lo hacen desde adentro desde la cuestión incluso de de este planteamiento de la de de la lucha que podía dirigir hacia la cuestión de la revolución en el caso de Cuarón me parece una postura bastante aburguesada incluso bueno es mi opinión personal continuemos estimado tenemos dos preguntas nada más y cerramos y a mí me encantó Roma a mí me encantó yo lloro cada vez que la veo a ver Lina tiene la palabra por favor sí muy buenas tardes ¿me están escuchando? sí si quieres prender el vídeo puedes hacerlo si no está bien estoy en problemita disculpas no puedo por el momento prender la cámara sí bueno en primer lugar gracias pues por la invitación a este espacio siempre me parece muy importante hay varios espacios ya en los que siempre compartimos con César como justamente los que son sobre cine y filosofía ¿no? quisiera referirme un poco a la situación de de esta relación que se ha planteado ¿no? entre el cine y la filosofía y quizá abrir un poco el panorama en el sentido de que si la filosofía es preguntarse digamos ¿no? es preguntarse sobre sobre la vida sobre las razones sobre sobre todo lo que el ser humano se ha venido preguntando desde que tiene conciencia y este preguntarse siempre ha estado también ligado pues a las diferentes representaciones artísticas creo que es lógico que haya establecido desde siempre se haya establecido esta relación con el cine ¿no? porque todo cineasta hablando de la producción digamos desde quienes están produciendo inclusive todas las corporaciones que están produciendo una película siempre están haciéndolo desde una perspectiva de la vida desde una forma de pensar la vida por lo tanto desde una filosofía entonces creo que eso es muy importante ¿no? es decir que como bien lo mencionaban ya toda película tiene detrás de sí una filosofía toda película está transmitiendo una filosofía es decir una manera de mirar ¿no? el mundo y en ese sentido pues lógicamente hoy estamos invadidos y estamos pues forzados en la mayoría de casos a toda esta producción comercial que trae toda la filosofía de las élites y las clases pues que dominan este momento en el mundo y también lógicamente en cada país entonces en ese sentido también quisiera que no se pierda de vista que hay otro tipo también de producciones que se están haciendo que pueden justamente o están más bien al margen de los tradicionales círculos de producción industrial y también de los círculos académicos digamos así en donde pues desde grupos de la sociedad especialmente grupos de jóvenes que están inquietos por diferentes situaciones se está impulsando en espacios interesantes en donde incluso se están haciendo o se está impulsando la producción cortos o productos audiovisuales que tratan de mostrar o que tratan de llevar a las imágenes esas preocupaciones que en este momento pueden tener grupos de jóvenes sobre todo en cuanto a la situación actual por qué de la situación actual y cuál es su perspectiva de poder transformar esta situación entonces yo creo que sí es importante que se tome en cuenta de que no solamente dentro de los tradicionales círculos o de los círculos que se en los que normalmente se están produciendo las películas o cortos o cualquiera de estos productos no es cierto se tiene que pensar sino se tiene que mirar también quizá esto es algo que la sociedad lógicamente no lo pone los medios de comunicación masiva no van a difundir este tipo de cosas pero ahí se están dando se están haciendo creaciones y creo que eso es importante también de mencionar eso quería mencionar muchas gracias gracias quizá si pasamos a la última pregunta Diego Daniel Montalbán por favor tienes la palabra estás sin audio ahora sí ahora sí ya estaba saludándoles primero yo quería hacer tres preguntas y va en la cuestión de ver dónde se encuentra centrado la parte filosófica del cine porque lo mencionabas desde el inicio que es como la imagen en imagen se encuentra porque es lo que vemos me acuerdo de un profesor que decía que somos como una sociedad ojo céntrica siempre estamos dispuestos o en función de la mirada y quería preguntar porque me preguntaba en cuestión de esto de la imagen dónde se encuentra la parte filosófica del cine si es realmente en la imagen o es en la dramaturgia en el texto en el guión y que es la parte menos considerada en el cine realmente cuando son los premios los dramaturgos son como casi la última parte y me pregunto si es que la imagen solamente sirve como un pretexto o más bien como el medio para exhibir esa dramaturgia donde se encuentra toda la parte filosófica porque sin un buen texto sin una buena dramaturgia más bien digamos que la imagen depende de esta dramaturgia ¿no? en ese sentido ¿qué parámetros podríamos considerar para que una película pueda ser considerada como filosófica? porque creo yo o sea una opinión muy personal creo que no todas las películas llegan a tener como esa profundidad de construir pensamiento u opinión o conocimiento ¿no? y la última perdón que tome el atrevimiento ¿crees que en el Ecuador haya alguna película que pueda ser considerada como filosófica? yo tengo como algunas pero ¿no crees que la mayoría o sea terminan siendo como un poco pretenciosas al cabo de no terminar diciendo nada? no sé es como ya más local bueno voy a tratar de ser lo más sucinto posible con las respuestas a las preguntas el cine es una gran amalgama de diferentes cosas ¿no? en el cine nosotros tenemos un momento de preproducción ¿no? de escritura de guión de búsqueda de fondos etcétera todo lo que implica la preproducción un momento de producción en la que se hace el cine ¿no es cierto? que se rueda y un momento de postproducción en la que se monta ¿no? es decir se edita las imágenes y también bueno empieza a hacerse todo el marketing etcétera ¿no? entonces en este caso realmente claro si yo tengo un mal guión mi película va a ser un fracaso ¿no? es así digamos un poco lo que podríamos esperar de esto pero sin embargo el poder que tienen las imágenes es lo que hace del cine como tal ¿no? más que la historia más que la cuestión de lo que se está contando muchas veces el poder que tienen las imágenes es ya en cierta medida eso que nos da a nosotros ¿no? una película bueno esta tiene tanto un guión excelente como una puesta en escena excelente Yawar Malcom Sangre de Cóndor de San Ginés ¿no? Boliviano Jorge San Ginés al final de la película nos muestra una imagen en la que un grupo de indígenas alzan unos unos fusiles ¿no? y esa es una imagen que tiene un simbolismo tan filosófico tan de un pensamiento profundo que nos está claro diciendo con una imagen ¿no? porque una imagen puede decir más de mil palabras ¿no? que en cierta medida ¿no? lo que pensaba San Ginés y lo que era toda esta esta dimensión del nuevo cine latinoamericano ¿no? de esa promoción hacia las revueltas las revoluciones ¿no? entre los 60 y 70 del siglo pasado entonces claro en cierta manera son las imágenes lo que determinan ese componente fuertemente filosófico bien por otro lado la la pregunta la segunda pregunta se me acaba de ir a ver me habías dicho que bueno recuerdo la última que es sobre la cuestión del ah ¿cuáles serían los parámetros para un poco considerar una película sea filosófica ¿no? eso es es una cuestión bastante complicada de poner parámetros de poner incluso ciertos modelos a seguir porque realmente el cine es 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 tan amplio ¿no? claro si pensamos en el volumen de producciones que que tenemos anualmente ¿no? es una cosa impresionante entonces pensar en en parámetros es muy muy complejo pero yo creo que si una película me motiva a pensar ya es un fuerte componente filosófico en cierta manera ¿no? y me mantengo en este sentido de que sí casi casi todas bueno es que como que no me he topado yo con una película que no me dé un un razonamiento filosófico que pueda yo analizarlo desde la filosofía ¿no? y claro y con esto lo último que que es con relación al cine ecuatoriano en el cine ecuatoriano también bueno incipiente como lo es ¿no? no tenemos los mismos ni sombras tenemos los mismos volúmenes de producción de Hollywood ¿no? en un momento tuvimos ¿no? entre el 2007 al 2016 un volumen de producción considerable ¿no? que teníamos casi podríamos hablar estrenos mensuales de una y hasta a veces dos películas ecuatorianas falta mucho en el cine ecuatoriano eso es algo muy muy certero ¿no? no como el cine mexicano argentino brasileño que ya desde los 30 40 tienen ya industrias cinematográficas pero en el caso de Ecuador y bueno y eso fue justamente una de 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 las aristas que tomé para mi tesis de doctorado ¿no? encontrar una una cierta un cierto pensamiento filosófico en producciones de cine ecuatoriano ¿no? y claro encontré algunas cosas interesantes en en este trabajo que realicé ahora si estas películas que analicé o no son filosóficas bueno para mí lo son porque tienen algo me dijeron algo y con eso yo pude trabajar una tesis pero estrictamente hablando quizás ¿no? y dentro de de todas las producciones quizás podría decir que no que no existiría una película enteramente filosófica ¿no? y que que pueda llevarme hacia un pensamiento original como quizás por ejemplo una película que trabajo mucho y bueno estoy escribiendo incluso un artículo es la película se llama Close Up de Abbas Kiroastami pueden encontrarla en en YouTube ¿no? está libre acceso en YouTube primer plano Close Up de Kiroastami en donde claro Kiroastami ya nos da una forma de pensar ¿no? es un un cineasta iraní eso con relación a tus preguntas Daniel muchas gracias Daniel y solo la última para que no nos quede ninguna pregunta voy a dar la palabra a José Quesada y un comentario en relación con lo que decía Daniel Lourdes Chávez la compañera que interviene en su momento dice algo muy cierto el cine de Chaplin que incluso sin diálogos da muchas cosas como para reflexionar Mateo te doy la palabra perdón con lo de Chaplin pero hay un guión establecido para que Chaplin haga todo eso sí pero pero por ejemplo si nos quedamos solo en el mero guión sería más una forma literaria ¿no? la fuerza del cine es las imágenes Mateo no sé qué es lo que pasa si puedes estás con el con el micrófono apagado ahí ahí estamos listo bueno primero saludarles buenas noches César Diego gracias por este espacio que la verdad me parece impresionante genial tener esta oportunidad de conversar de dos temas que creo que que son transversales a todas las áreas de conocimiento y demás bueno mi pregunta iba un poco relacionada a hace poco leí un filósofo muy muy contemporáneo y él nos dice que bueno a grandes rasgos que la gran crisis del ser humano postmoderno pasa por justamente por estos grandes medios por este panóptico digital que nos habla él esta cárcel digital en la que vivimos entonces yo te quería preguntar respecto a tu a tu proyecto no sé como nos comentaba César de 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 cinetizar la filosofía como desde la perspectiva del público como tú piensas que una generación como la mía que yo a veces siento que que estamos bastante bastante distantes de la filosofía muchas veces somos muy carentes de reflexión o hacemos reflexiones muy superficiales y porque justamente estamos en estos en estos medios digitales como crees tú que se puede llevar un poco a la gente no volver a acercar a una generación como la nuestra con con esto que es tan tan importante para desde mi punto de vista tan vital para el ser humano como es el filosofar gracias muchas gracias Mateo creo que con esta pregunta que haces es un cierre bastante bueno que vamos a dar esta conferencia no si bien los medios de comunicación en la actualidad son el virus digamos así de que realmente en cierta medida está acabando con el pensamiento con el pensamiento crítico con el pensamiento autónomo como lo que pasa con el COVID no es el mismo virus del que puede salvarnos porque estas formas ya mencionaba Lina por ejemplo de ir haciendo otro tipo de cine no de ir planteando otras propuestas de cine y que ya no y claro esto también lo debemos mucho a la cuestión de la digitalización de los medios que nos permite ya poder hacer cine no antes era imposible pensar esto hace unos 30 años atrás era imposible no si no se tenía una cámara con realmente una cámara profesional era imposible no ahora ya con un celular nosotros podemos hacer no una de las últimas películas de Godard es justamente filmada en un celular no entonces claro ahí está la misma cura para este virus no esta inmunización que deberíamos realizar viene de las mismas redes sociales de cómo las vayamos manejando de cómo vayamos proponiendo este tipo de de producciones que tienen que ver con la filosofía no porque claro ya no es como decía Daniel por ejemplo estamos en la sociedad y bueno y el mismo Pulchun Han también está siempre pensando en esto y bueno antes de 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 incluso podríamos hablar de la sociedad del espectáculo la sociedad centrada en imagen la sociedad que que todo lo convierte en imágenes ya no hay lectura es muy difícil y realmente esto es a lo que uno siempre se está enfrentando en el contexto universitario que la gente lee muy poco pero quizás la solución sería pensar en en claro en este tipo de de formas no de de películas de videos de de cortos etcétera que que un poco vayan dando una dirección hacia otras formas de pensamiento no podría ser esa la solución no estoy completamente seguro porque realmente ya incluso hasta en en el ámbito académico forzar a que la gente lea es no es posible no y más bien creo que si los medios de comunicación bueno y en este caso el cine podría ser la alternativa eso muchísimas gracias gracias por la pregunta y con esto vamos a terminar esta sesión realmente quiero agradecer por supuesto primero a todas las personas que pudieron conectarse además por su participación tan activa en esta sesión y por supuesto muchísimas gracias a César Solano nuestro invitado el día de hoy porque ha dado una una ponencia brillante interesantísima y y que por supuesto nos deja pendientes para una segunda ocasión esto da para mucho más entonces seguramente en el futuro estaremos organizando una nueva sesión dedicada a esta a estas relaciones peligrosas entre el cine y la filosofía muchas gracias a todos la sesión está siendo grabada en los próximos días estará ya en las redes sociales de la universidad de la SOAI hasta luego hasta la próxima gracias hasta luego que estén bien cuídense gracias Gracias.